El tema que estamos leyendo, vamos a ver un poquito más. Excelente, muy bien. Dime, Kaylee. Yo quiero hacer los beneficios es leer bien, leer cuidado y no trabarse. Así es, muy bien, gracias. Edgar. Que uno lee más rápido y pronunciemos bien las palabras. Muy bien. Víctor. Que al leer mejoramos nuestra lectura y cuando queríamos leer una palabra que antes tal vez no podíamos leer porque la palabra era muy difícil. Gracias a la lectura, ahora sí nos hace. Muy bien, gracias. Hansen. Yo puse leer mejor y saber más cosas. Sí, muy bien. Verena. Sí, Miss. Sí. ¿Qué colocaste en el primer punto de la página 149? Ahorita me dice que es el que acabo de leer. Vamos a pasar al punto número dos. Dice, escribe el título del libro o lectura que vas a compartir. ¿Quién escribió el nombre? Yo, 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 te escucho. Alan. El título es el mundial de fútbol más raro del mundo. Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Platero y yo. Perdón. Platero y yo. Muy bien, gracias. Víctor. El principito. Hansel. Yo también puse Platero y yo, te escucho. Muy bien. Kaylee. Yo te escucho, puse, apareció en mi ventana. Muy bien, gracias. Verena. A mí me está. Ok. Muy bien. En la página. Tienen que tener su material a la mano, por favor. Verena, me estoy. Ok, mis. El primero que ven, ¿qué es eso? Ah, sí. Sí, sí, es esa. Dime de una vez la respuesta. ¿Y el título del primero? Sí. Ok. Es al fin de convencer a alguien. Muy bien. ¿Y el número dos? El número dos. De título yo puse El principito y el autor es Anthony T. De Sainte. Muy bien, gracias. Vamos con la tercera, Verena. Anota las razones por las cuales recomiendas esa lectura. Ok. Porque es infantil y para gusto si representa el niño que llevamos adentro. Muy bien. Muy bien, Hansen. Yo puse porque es muy interesante todo lo que le pasa a Platero. Gracias. Víctor. Mejorar y aprender, aprender y mejorar nuestra lectura. ¿Pero qué otra situación recomiendas el libro? ¿Qué otra situación recomiendas el libro? ¿Qué otra situación recomiendas el libro? Muy bien. ¿Alan? Que era gracioso, era bonito y era, ¿cómo se llama? Un poquito, ay, ¿qué me dice esta palabra? Curioso. Muy bien, gracias. ¿Kaley? Porque da enseñanzas, es de risa y porque es muy, es muy misterioso. Muy bien, gracias. Bueno, entonces ahora dice disfruta la lectura. Analiza los textos que compartieron tus compañeros y selecciona los de interés para leer de forma voluntaria. Ok, entonces acá, cada uno dio el nombre del libro que recomendaba. Kaylee, ¿cuál es el que a ti te gustaría leer de los que ellos mencionaron? El de Alan. Muy bien, anótalo entonces por favor en tu cuaderno, en tu libro, por favor. ¿Cómo se llama Alan? Alan, ¿cómo se llama el nombre de tu libro? ¿A quién le está preguntando, Tichero? Alan. A ti. Ah, ah, ah. El mundial de fútbol más claro del mundo. Sí. Ese es el que yo quisiera. Muy bien. El autor se llama Carlos Pera, Pera, Pera. Gracias. Acércale un poquito más porque Kaylee lo está viendo. Ya, Tichero. Muy bien. Tichero, que va a venir yo. Ahora, por favor, Víctor, ¿cuál es el que te llama a ti la atención leer de los que mencionaron los compañeros? Víctor. ¿Tienes apagado el micrófono, Víctor? Ah, yo, el de Consumers de Edgar, Platero y yo. Muy bien, gracias. Hansel. Yo, Platero y yo. Muy bien, gracias. Verena. En el partido de Fútbol más extraño. Muy bien, gracias. Eta. El de Alan Dichero. También. Muy bien. Bueno, ahora dice, completa y pinta la gráfica de barras para indicar cantidades de libros leídos durante la unidad. Escribe los títulos en el recuadro. ¿Cuántos cuadros llenaste, Alan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis cuadritos, pero esos seis libros has leído, Alan. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo te dice que no lo entiendo? ¿Los libros has leído? ¿Cuántos libros has leído? Pues, sí, pero de los que llevamos, que los que llevamos el año. Ajá. Ah, entonces todo el cuadrito. Todos los cuadritos. Yo no lo entiendo, títulos. Alan, mira, la señora. Yo sería tres cuadritos. Tícher, Alan, mira, es que dice la tícher que esto unía, ¿cuántos libros leíste? Ninguno. Entonces no podemos llenar ningún cuadrito, tendríamos que llegar. Yo tres, mis. Entonces cero, cero. Yo tres. Bueno. Este, este un poquito. Muy bien, entonces ese se cuenta. Porque recuerden que conmigo no hay un cuadrito y medio. Así. Un cuadrito y medio. Chicos, presten atención, por favor. Recuerden que conmigo no tienen lectura, pero con señor Xiomara sí tienen lectura. ¿Cuántos libros han leído ustedes con ellos? Tres. Uno, uno. Dos, tres. En esta unidad solo hemos leído uno. No, dos. En esta unidad, en esta unidad, en esta unidad, en esta unidad solo hemos leído uno. La primera unidad. Sí, Chia, ya terminamos de leer el fantasma de Cáceres. Pues, solo dos hemos leído porque no hemos avanzado tanto con el libro de Platero y yo. Ah, muy bien. Gracias, Cercas, por la información. Entonces, es válido que ustedes llenen dos cuadritos, ¿verdad? Porque son los que han leído con señor Xiomara. Ahora, para quien ya se adelantó, felicitaciones. Si ya leyó tres libros de los que tiene con ella que trabajar, felicitaciones. Excelente. Y para mí que no necesariamente tienen que tener el tiempo de lectura con señor Xiomarita, sino empleen sus libros y léanlos en las tardes. Así, no necesariamente solo en el momento de lectura vamos a tener ese espacio, ¿verdad? Sino usted haga su propio espacio. Muy bien, Alan. Gracias por compartir los libros. Y el fantasma de Canterville, tan bonito, ¿verdad? Qué chistosito. ¿Cómo le hicieron la vida imposible al pobre fantasma? Ah, también hicimos como un álbum de eso, algo así. Un cómic. Ana. Sí, de hecho. Qué bonito. Sí, de hecho, yo aquí tengo el mío, estoy en el teléfono, ¿verdad? Qué bonito. Está muy, muy bonito. Felicitaciones. Gracias, de hecho. Vamos a ver dónde está, de hecho. De hecho, yo con el mío me tardé como casi las tres horas. Ahí ya se. Ya me imagino, pero tiene que ser así, tiene que ser así, tienen que trabajar y desarrollar bien sus actividades. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, las invito, por favor, les decía a la clase anterior que si está un poquito difícil con la lectura con ustedes. Entonces, si tienen el material con, con señores y amaritas, sus libros, léalos. No necesariamente tienen que esperar el momento, ¿verdad? Con ella, sino usted avance con sus libros. Muy bien, entonces vamos a continuar y ahora vamos a pasar a la página 150. Y ese tema es muy bonito y ese tema nosotros lo manejamos muy bien. Se llama el verbo y nos dice que el verbo es una clase de palabra que expresa acciones o estados. Es la única que además de tener persona y número, sufre cambios en el tiempo y el modo. Entonces, cuando nosotros vemos acá las imágenes que nos está mostrando, ¿qué es lo que vemos? Bueno, a ver, a ver, a ver, vamos en orden. Kaylee, te escucho primero. Yo veo una primera imagen, te chido, es que hay las dos manos que están apachando al hombre y el hombre se está atendiendo. Bueno, muy bien. Edgar, ¿qué es lo que tú ves? Que el, ¿cómo se llama? Que ese dibujito o esa personita está tratando de salir de las manos. Muy bien. Hansel, ¿qué es lo que ves tú? Yo estoy viendo que lo está como apachando y él se está resistiendo así, fuerza. Muy bien. ¿Qué acción podríamos llamarle entonces a lo que está haciendo, Alan? Intentarlo apachar. Muy bien. Yo mira como que él se estuviera cayendo. ¿El segundo? El segundo, el primero. No, el primero. Sí, Verena. ¿El primero, señor? El primero donde parece que es muy bonito. Dicen que el primero. Dicen que los otros. Ah, bueno. Un momentito, hijo. Te escucho, Verena. Ok, yo voy a elegir el segundo. Yo mira como que se va a caer, pero entonces se está agarrando porque, no sé por qué, pero yo me imagino como si fuera un árbol, una rama, la mano y se está agarrando así. Muy bien, ahí estamos. Dime ahora sí, Víctor, por favor. Ah, que en el primero dicen que lo está pasando, pero lo que yo miro es como que ahí se estuviera cayendo, pero se está agarrando de la mano en el primero. Muy bien, muy bien. Bueno, prestemos atención, pues. Si estamos hablando entonces del verbo, dijimos que son acciones o estados. Entonces, ¿qué acciones son las que nosotros vemos ahí? Por ejemplo, Alan decía que lo está aplastando, ¿verdad? O sea, podría ser una acción. ¿Qué más pudimos observar, Alan, que tú querías comentar? ¿En la primera o en la segunda? ¿En la segunda? En la segunda, yo me imagino que es de Forislava y que el piso es lava y que él se intentó subir a un lugar y como pudo, se había una estatua de una mano y como pudo, se agarró de la estatua de la mano. Muy bien. Bueno, pues por eso dice acá que vamos a observar los dibujos y luego de observarlos, dice, vamos a redactar una breve historia que podamos entender con las imágenes. Ahora, ¿por qué lo vamos a hacer? Vuelvo a repetir, porque son acciones que el hombre está realizando o la personita o el dibujito, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Pues yo puedo visualizar muchas situaciones ahí, muchas acciones que está realizando el dibujito. Ahora corresponde que ustedes desarrollen una mini historia con esas imágenes. Dime, Edgar. No podría ser ahí que primero esas manos querían aplastar al hombrecito, pero logró escapar. Y como dijo Alan, que el piso era lava, se agarró de esa mano. Y después, como el piso ya dejó de ser lava, tuvo que ir corriendo porque la mano la quería atrapar. Muy bien, ahí es pálido, porque recuerden que esa es la historia que usted va a desarrollar. Dime, ¿qué dice? Una pregunta, ¿la historia que vas a desarrollar tiene que ser en el cuaderno o en el libro? ¿Aquí en el libro? ¿Puedo decir una cosa que la historia que ahorita imagino? Dime. Como que la mano vino y le estaba aplastando. Después se enojó mucho la mano, entonces le iba a tirar un baranco. Después salió corriendo el niño y la mano la quería atrapar. Muy bien. Yo tengo muchas historias, señor. Bueno, ese niño se está agarrando de las manos, bueno, no se está agarrando, sino que con sus dos manos y sus dos piernas, está apoyándose ahí para no caerse, porque lo están persiguiendo unos pedos. Después, cuando se fueron los pedos, él se quería seguir agarrando, pero la mano no quiso, así que él se agarró del dedo. Después, cuando ya se habían ido los pedos, él se quería bajar, pero la mano lo quería agarrar y se sigue corriendo. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, por favor, ahora lo que nos corresponde es desarrollarlo, ¿verdad? En nuestro librito, por favor. Trabajemos en ello. Los verbos son una categoría de palabras que expresan acciones realizadas por los sustantivos y promueven datos a través de los cambios que experimentan. A todos estos cambios se le llama flexión verbal. Las partes que componen un verbo son raíz y la terminación o desinencia. En este caso, nosotros vimos que toda acción desarrollada por un personaje, por un objeto, como saltar, brincar, correr, andar, mover, comer, saltar, entre otras acciones, son determinadas como verbos. Y a cada una vamos a encontrarle, entonces, un lugar de acción, una persona gramatical, cuando hablamos yo corro, tú corres, el corre, ¿verdad? Si decimos características de los objetos, yo corro temprano, yo corro rápido, ¿verdad? Ustedes correrán un tiempo de acción. Si es en presente, yo corro. Si es en pasado, yo corrí. Si es en futuro, yo correré. La cantidad de personas cuando decimos yo, tú, él, una sola persona, ¿verdad? Y si decimos nosotros, vosotros, ellas o ellos, son varias personas. A eso se refiere como tal. Y por eso es que el verbo tiene varias, dice, varios accidentes gramaticales o las variaciones que les vamos a llamar flexión verbal como tal. ¿Alguna duda con respecto a esto? Excelente. ¡Gracias! ¡Gracias!